Y es una aventura Conocerte Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura Estar contigo En caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura Cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura Es una aventura Cuando creo Sin importar lo que yo veo Porque estás ahí Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú conmigo vas Camino sobre el umbral Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú Es solo tú Si tú conmigo vas Teール te hayan Queiemand Que challengu Puedes Agreste Limitabue Choz ¿Cómo Son para ti, mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti, son para ti Esas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado Son para ti, son para ti Mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti, son para ti Esas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado Son para ti, son para ti De nadie más, lo que me has dado no malgastaré Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Mis palabras, mi emoción son para ti Mis mañanas, mi canción son para ti Son para ti Cada paso en esta vida, cada meta que consigas son para ti Son para ti Son para ti Son para ti De nadie más, lo que me has dado no malgastaré Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Direne aquí, mi corazón, mis emociones, todo lo que me has dado Son para ti Y mi corazón, mi corazón, mis emociones, todo lo que me has dado Lo que me has dado no malgastaré Son para ti mi corazón Mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Quiero ser como un planeta, sí Girando hacia ti Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo duden Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Fueron muchas veces que la timidez Pero al fin llegué Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Confré Ha sido largo el viaje Pero al fin viene Pero al fin viene Antes de ti No había razón No había nada sin ti No había canción En mi corazón No había nada de mí Después de tanto buscarlo Lo hallé En mi corazón encontré ese lugar Y eres todo lo que quiero Luz a mi alma Todo lo que necesito Llenas mi espacio No eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero para mí Y en ti Encontré la razón De mi existir Antes de ti Si yo viví Si yo viví No había nada En mí Sin ilusión Sin ilusión En mi corazón No había nada sin ti Después de tanto buscarlo No había nada sin ti No había nada sin ti No había nada sin ti No había nada sin ti